¿Estás listo? Creo que sí. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¡Vamos! 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 Son las 6 de la tarde, estamos en la Ciudad de México yendo para el aeropuerto a tomar un avión, vuelo directo a la ciudad de Barcelona. Buenos días. Buenas. ¿Cómo estás señor? Muchas gracias. Y en este momento vamos a Barcelona a ver un reloj. El avión sale de esta puerta en menos de una hora. Así que gracias a OnePlus por patrocinar este video. Hemos llegado con éxito y sean bienvenidos a la ciudad más visitada de España, una de las 12 ciudades más visitadas del planeta Tierra. Aquí en Barcelona, hogar de más de 6 millones de personas, también es el hogar de 8 a 9 millones de turistas al año, siendo ésta, a su vez, la ciudad más grande del Mediterráneo. Creo que ya vi a la persona que estuve esperando. Mi hija. Hola. Buenas de conocerte, finalmente, en persona. ¿Cómo va? Esta es mi amiga Kali. Hola ustedes. Bueno, ¿quién eres? Mi nombre es Kali, estoy de Chicago, Illinois. Y estoy aquí en Barcelona para darles una pequeña sorpresa. Me encontré con Kali muy temprano porque me tenía una sorpresa preparada. Una sorpresa que nos va a acompañar en este pequeño recorrido a la Barceloneta. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. ¿Es tu primera vez en Barcelona? Es mi segunda vez, pero estoy súper emocionada. Hay muchas partes de la ciudad que aún no sé. Así que... Vamos a estar dando un tourcito bien bonito por aquí, en Barcelona. Visitando algunos puntos clave de la ciudad. Yo llegué a la Ciudad de México, 10 horas de vuelo. Y pasado mañana, otras 10 horas de vuelta hacia Bogotá. Tenemos solo dos días, dos días y medio, para descubrir lo que más podamos de este hermoso lugar. La cosa es que un día recibió un correo. Y ese correo era de Oneplus. Y me dijeron que les gustaría que yo hiciera un review de su nuevo reloj inteligente, que es este SmartWatch de Oneplus, el Oneplus Watch 2. Y yo les decía, bueno, ¿pero de qué se trata esto? ¿De qué se trata ese reloj? ¿Cómo así? Yo nunca he hecho un review de tecnología en mi canal. Me contaron de qué se trataba, porque tiene muchas cositas muy interesantes y una de ellas es un sistema de GPS también bastante poderoso, bastante avanzado. Me preguntaron si yo tenía ideas entonces de cómo llevar este proyecto a cabo y les dije, bueno, pues si tiene un GPS tan avanzado, pongámoslo en práctica mientras conocemos un lugar interesante del planeta. Y escogimos Barcelona, no solo para conocer esta ciudad, para hacer un circuito en ella y poner en práctica todas las cosas que dicen que este reloj sabe hacer. A ver si eso tan bueno sí dan tanto o no. Pero para todas esas cosas específicas, mi amiga Callie nos va a explicar mucho mejor. El Oneplus Watch 2, también, tiene tracción de GPS dual-frequencia, lo que significa que nos dará una revisión muy profesional sobre nuestra localidad en todos los tiempos. Pero vamos a ponerlo a la prueba por caminar por la ciudad de Barcelona. Este recorrido va a empezar aquí, en esta calle que se llama el Paseo de Pulladas, que queda enfrente justo del Parque de la Ciudadela, podríamos decir, nombre en catalán al español. Vamos a hacer un recorrido caminando todo esto, haciendo un buen cuadrado para conocer varios sitios importantes de esta ciudad. La ciudad que se dice que inclusive es más antigua que Roma. Porque aquí en Barcelona se han descubierto sitios arqueológicos de hace más de 5000 años antes de Cristo. En esta ciudad, que solo la ciudad es un museo de arquitectura, que solo caminar en sus calles es un constante aprendizaje, estimulante, porque es que es un lugar muy lindo del planeta. Aquí en Barcelona hay alrededor de 55 museos. Pero lo que tiene esta ciudad, como les dije, es que solo caminar por aquí esto ya es un museo andante. Vamos a empezar este recorrido activando el OnePlus Watch. Vamos a seleccionar caminata al aire libre, outdoor walk, para que él solito nos vaya diciendo en 3, 2, 1. Ya con esto activado él nos va a dar todas las métricas que salgan después de la caminata que vamos a hacer y también nos va a mostrar en el mapa cuál fue nuestro recorrido para ver qué tan preciso es el GPS que dicen tener. Barcelona tiene metro, tiene un buen sistema de autobuses, tiene tranvía, tiene ciclorrutas. Se dice que esta es una de las mejores ciudades del mundo para moverse en bicicleta, para moverse a pie, es caminable. Todo lo que vamos a hacer hoy va a ser caminando. Tiene playa, tiene montañas, tiene el Mediterráneo, aunque sus playas son artificiales. Pero a pesar de que las playas de Barcelona son artificiales, muchas entidades, incluyendo la National Geographic, Discovery Channel, han dicho que Barcelona es la mejor ciudad del mundo con playa, haciendo que tenga esta ciudad en un solo punto muchos de los elementos que mucha gente alrededor del mundo busca. Hay gente que es de montaña o de playa, pero si ustedes de las dos son pocas las ciudades que ofrecen justo esas dos cosas en un solo lugar. Más cultura, gastronomía y todos los otros beneficios que ofrecen las ciudades grandes, pero decorada con una arquitectura majestuosa, que cuenta la historia de las grandes cabezas y los grandes representantes, no solo de Barcelona, no solo de España, sino de Europa. Porque se dice que inclusive Picasso estuvo estudiando un tiempo de su vida aquí en esta ciudad. Entonces es una ciudad bastante completa y muy interesante, lo cual a su vez es un arma de doble filo, porque al haber un lugar del mundo tan completo y tan perfecto, pues es llena de gente hermano, no solo de gente que viene a vivir aquí por su perfección, sino de turistas, muchos turistas al año. Como les dije, esta es la ciudad más visitada de España. Y en Europa está Londres, la primera es París, está Istambul en Turquía y está esta también en la lista, siendo la ciudad número 12 del mundo más visitada. Entonces sí, es una ciudad de más o menos 5 o 6 millones de habitantes, pero si le suma los otros 9, esto quedaría casi que de 15 millones de habitantes. En un lugar que tiene la infraestructura para menos de la mitad de eso. Pero en este momento es temprano en la mañana, estamos en invierno, así que está muy tranquilo el asunto por acá. Pero es ahí donde se le quita un poco esa perfección, porque estaría usted dispuesto a vivir en un lugar tan lleno de gente, donde más de la mitad de la gente que está en las calles de su ciudad ni siquiera viven aquí. Eso trae sus implicaciones, haciéndonos caer en cuenta que realmente nada es perfecto en la vida, así sea muy bonita esta verraca ciudad. Pero yo todo esto lo digo desde mi opinión personal, porque siempre he estado en búsqueda de ese lugar perfecto donde me gustaría vivir. Y a mí, a Juan le tomó muchos años aprender que ese lugar perfecto no existe. Cuando muchas personas me preguntan cuál es el lugar más lindo que has visitado, cuál es el lugar donde tú irías a vivir ya sí o sí, no hay una respuesta. Y creo que así suena un poco cliché o de poesía barata o lo que sea, creo que el mejor lugar, el lugar más bonito del mundo es usted mismo, no importa en dónde esté, desde que usted se sienta bien, sea porque en ese lugar ejerce un oficio que le gusta, sea porque en ese lugar pasa tiempo con la persona que le gusta, sea porque tiene su familia, su gente, sus amigos y tenga el corazón lleno. Ese lugar creo que es el perfecto, independientemente de cómo luzca o en qué parte geográfica del mundo quede. Y eso no le quita en lo más mínimo a lo linda que es esta ciudad de Barcelona. Pero esto no es nada, esto es un barrio aquí normal. Vamos a ver cosas bellas. Una de las cosas más geniales de la pantalla es la vida de la batería de mercado. Tenemos más de 100 horas en modo Smart y más de 12 días en modo PowerSaver. Así que cuando le damos a Juan la pantalla, tuvimos una batería completa. Vamos a ver cómo está al final del día. Estamos en Bogotá, Parque del Virrey. Han pasado ya como unos 6 días desde que estuve en Barcelona, desde que recibí el reloj. Y está al 15% de batería después de 6 días. Vamos a hacer un 5K en mi linda ciudad de Bogotá. Sigan ustedes allá en Barcelona. Yo vine a Barcelona hace como 5 años, pero nunca he visto esta torre, ¿no? La torre Akbar. Un ícono, uno de los emblemas arquitectónicos de esa Barcelona moderna. Más de 140 pesos de altura. Hecha por un arquitecto francés. Que ha llamado mucho la atención del mundo por su peculiar figura, ¿no? Unos dicen que parece un pepino, otros dicen que parece una bala. Pero muchos creen también que parece otra cosa. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que piensas cuando ves este edificio? No, no voy a decirlo. Declo. Si ve, les dije, les dije. No todo el mundo piensa lo mismo. Soy Sandra. Soy Sandra. Pero ya ustedes saben. Y muy bonito y todo este edificio, pero ya de lejos la vi. Amigos míos, ya de lejos la vi. Vamos a ir hasta ella. La Sagrada Familia. Vamos a ver de cerca, a ver qué tanto han avanzado en 5 años. A ver si algún día terminamos de construirla o no. A ver cómo vamos. Tenemos 2.7 kilómetros recorridos. Hemos quemado 100 calorías. 45 minutos andando. Después de 4.900, casi 5.000 pasos desde donde empezamos. Hemos llegado a la grande, a la única, a la verdadera, a la original, a la de Panini. La Sagrada Familia de Barcelona, amigos. Entonces Anthony Gaudí, el catalán, no era solo un arquitecto, sino un artista que le dejó al mundo entero una de sus más brillantes obras. Que hoy en día es el atractivo turístico número uno de Barcelona. Que es esto que está aquí, detrás del árbol. La Sagrada Familia. Que lleva más de siglo y medio siendo construida y nada que la acaban. Para ponerlo en perspectiva, las pirámides de Egipto, dicen los expertos, que se demoraron 20 años en construirlas. 20 años. La Sagrada Familia está desde 1880 y algo en construcción. Más de 100 años, casi que siglo y medio realmente. Y nada que la terminan. Anthony Gaudí, él era una persona muy pobre. Él venía de abajo. Y también era muy devoto. Por eso él quería construir una gran iglesia, una gran catedral. Que fuera para el pueblo, para la gente. Y la hizo con tanta finura y tantos detalles que él decía, es que mi cliente no tiene afán. Yo les puedo entregar su iglesia en unos años más tarde. Él iba construyendo los planos a medida que se iba construyendo la catedral. Y saliendo por una de estas cuadras, volteando aquí al fondo a la derecha, pasó un tranvía y lo mató. Entonces los planos para construir a la Sagrada Familia quedaron inconclusos. Y desde ahí se han pasado las manos de arquitecto en arquitecto. Gaudí no fue el primer arquitecto en construir esto. Él fue como el segundo o el tercero. Pero como lleva tantos años de construcción, el arquitecto actual, él entró a cargo cuando tenía 30 años, 31 años. Y hoy en día tiene como 62. Que yo imagino que para un arquitecto estar a cargo de esto debe ser la tesis de su vida. Y aquí justo enfrente de la Sagrada Familia está este paseo, ¿no? Una calle peatonal llena de restauranticos, la vaina bien bonito. Que se llama el Paseo Gaudí. Donde sí será muy cliché y todo, hermano. Pero hemos venido a comer algo que a mí me encanta. ¿Esta es tu primera paella en tu vida? Sí, mi primera paella. Y después de haber comido algunas tapas, como estas berenjenas con queso de cabra y miel. Estas papas bravas y unas croquetas de jamón serrano. Nos hemos metido a una paella. Una deliciosa y recién hecha paella de mariscos. Para llegar justo aquí después de caminar unos metros. A la Casa Milá, también conocida como La Pedrera. Una de las famosas casas de Anthony Gaudí. La Pedrera fue hecha por Gaudí. Y se la hizo en ese entonces a familias de alto presupuesto, ¿no? Esto era la residencia de familias millonarias de la época. Esta casa nada más tiene alrededor de ciento y algo de años. Como 105, 106 si no estoy mal. Y hoy pues por dentro tiene una parte que es un museo. Tiene una parte que son tiendas. Pero este es un ejemplo de los tantos que hay en la ciudad. Para que esta ciudad sea ganadora de una de las medallas de oro de arquitectura. Ya que la medalla de oro real de arquitectura. Es un reconocimiento británico a los mejores arquitectos del planeta. Pero se le da a las personas, no a los lugares. Y Barcelona es la única ciudad del mundo que tiene la medalla de oro real de arquitectura. Es que míreme esta vaina. Míreme estos detalles, estos edificios. Ahí está la casa Milán, Gaudí, ahí en pleno furor. Y para donde usted mire, ¿no? Edificios ultramodernos, unos diseños bien exclusivos. También mezclado con alguna arquitectura de esa Barcelona antigua. De la de hace más de cien años. Pero también con la moderna, la de hoy, 2024. Con sus buenas vías principales, con sus buenas estaciones de metro. Esta ciudad que realmente 10 sobre 10. Bueno, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, chicos. Como pueden ver, tenemos el mapa aquí, que muestra cuánto hemos ido. La duración, una hora y media. La temperatura de 83 veces por minuto. Tenemos alrededor de 6,500 pasos. ¿Puedes creerlo? Este es el recorrido que hemos hecho hasta el momento. Desde que salimos hasta llegar aquí. Pero vea qué precisión la que tiene este mapa. O sea, el GPS muestra exactamente todas las curvas que hemos dado, pero con alta calidad de precisión. Ahí vamos. Vamos a terminar el circuito completo. Para hacer un cuadrado aquí perfecto. A ver cuántas cosas más vemos en Barcelona. Otra cosa de la watch es que incluye una dual chipset engine, que significa que tienes dos diferentes modes. Una, para cuando necesitas más energía, y más activamente usando tu watch. Por ejemplo, nosotros caminando a la ciudad de Barcelona. Y otra, una chipset mode, para la baja power, cuando no usas tu watch tan frecuentemente. Que va a ayudar para la vida de batería y muchas cosas. y muchas cosas diferentes. La watch tiene un cuerpo de estero y una cara de cristal de sáfira. Lo que significa que va a ser súper resistente. Y va a durar mucho tiempo. En conclusión, el smartwatch se pone en smart mode. Cuando usamos mucho el GPS, cuando estamos utilizando aplicaciones que requieran harta energía como nosotros, que llevamos casi que un poquito más de 10 mil pasos para llegar aquí, a nuestro siguiente destino, otra de las casas de Gaudí. Esta casa se llama la casa Badlio, un apellido de la familia. Que contrató a Gaudí en eso entonces, para que le hicieran esta obra de arte de la arquitectura. Que hoy en día, al igual que la pedrera, también funciona como un museo que la gente viene mucho a visitar. De lo que hemos visto de Gaudí hasta el momento, creo que esta es mi favorita. La casa de Badlio, si es que se pronuncia bien como lo digo yo, ¿no? Pero si se fijan en el techo, simula como si fuera un dragón. Tiene las escamas. Me pregunto yo si también desde algún lado se verá la cabeza de dicho dragón, ¿no? Pero la cantidad de detalles que tiene esto en sus muros, en sus terrazas, es impresionante. Hoy en día es un museo igual. Vea, toda esta gente son turistas que vienen a conocerla, ¿no? Entran, usted por dentro se pierde en los laberintos, la ve, la conoce, la disfruta y para la siguiente. Y de allá venimos para acá, a la plaza de Cataluña. Barcelona queda dentro de Cataluña. Aquí se habla el catalán. Dicen muchos que, pues, Cataluña es reconocida por ser ese lugar, ese espacio, ese pedazo de tierra separatista de España. Que quieren su independencia como país hace muchos años. Porque es una cultura diferente, tiene un idioma diferente. Pero aquí en España hay otras comunidades autónomas que también tienen su propio idioma, su propia cultura, así sucesivamente. Haciendo que eso sea una de las cosas más especiales de este país. Y esta plaza está llena de palomas que no se intimidan con la presencia del humano, vea. Muy cerquita y son miles. Gigante este lugar y lleno de palomas. Lo que pasa es que Kali tiene, no miedo, sino como asco a las palomas. Le dan como cosita. Y ahí va Kali tratando de desafiar sus miedos. ¿Cómo se va? Me encanta los pijones. Bueno, pero... Estás intentando. Estás haciendo lo mejor. Estoy enfrentando mis espacios. Mira eso. De esta manera, vas a enfrentar tu mayor miedo. ¡Kali! 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 Esto que está haciendo ella en realidad, ¿qué? Le cuesta mucho trabajo. Vea. Bueno, pero muy valiente. Muy valiente. Muy valiente. Venga, su merced, ¿cómo va el miedo a las palomas? ¿Cómo, qué? ¿Cómo va ese miedo con las palomas? ¿Qué? ¿Cómo va ese miedo a la paloma? ¿Cómo va ese miedo? El miedo, ¿no? El miedo, ¿no? ¿No tienes miedo a las palomas? Sí, sí. ¿Cómo vamos con ese miedo a las palomas aquí en la plaza? Horrible. Horrible. Ya están todos volando. Oiga, ¿y usted habla español y no se hizo hablar en inglés todo este tiempo? Amigos, es que ella es más rola que una ajiaco. Los que la conocen, ahí les dejó el Instagram para que la chequeen. Ella es de Chicago, sí, pero es más rola que quién sabe qué. Es más rola que la ajiaco. ¿Qué tal el ajiaco en la Plaza de la Perseverancia en Bogotá? Uy, me encanta, me encanta. Nos vemos ahí ese fin de semana. I'll see you there. Oiga, gracias por acompañarme en esta travesía. De nada. Mija, ahí les dejo disfrutar de la ciudad. Que la disfrute. Toda suya, Barcelona. Toda suya. Y Cali para ustedes. Muchas gracias. Cali es Cali. Lo de Barcelona. Ya casi terminamos el recorrido aquí en un lugar llamado La Rambla. Este es uno de los lugares más, tal vez, conocidos, icónicos de esta ciudad. Es 1.2 kilómetros de vía peatonal. Todo ese larguero rodeado de árboles, que en este momento están secos por el invierno. Pero todo esto al lado y lado son puros arbolitos así. Y a cada lado los arbolitos, puro comercio de de todo. Tiendas de helados, tiendas de crepes, tiendas de otro tipo de galguerías. Restaurantes finos aquí en La Rambla. Por supuesto, tiendas de souvenirs, chucherías y recuerdos para que le lleve su regalito a la abuela. La Rambla también es el lugar del famosísimo mercado de la Boquería. Y con jamón serrano que nos espera en la puerta dándonos la bienvenida a este lugar tan especial. La Boquería es un mercado, 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 vea. Toda la cantidad de frutas que hay aquí. Tienen papaya, tienen pitaya. Tienen jugos naturales, de batidos naturales, vea. Que mango, fresa, coco, piña. Comida de mar ahí servida directamente a la mesa. Jugo de naranja natural. Eso en el primer mundo casi que no se ve, pero aquí lo tenemos. Y bueno amigos, ya con esto concluimos este pequeño recorrido en Barcelona. Hicimos todo el tour que tenía planeado alrededor de este parque para ver todas las cositas interesantes que conocimos. E inclusive llegamos un poquito más lejos para finalizarlo aquí en la famosa Barceloneta. Quiero agradecer especialmente a OnePlus por regalarme este watch. De verdad que está muy chévere, muy interesante. Cumple su promesa. Para todo lo demás, ya pasado mañana arranco hacia Bogotá. Esta fue una visita de cuatro días, nada más, en Barcelona. Tres. México, Barcelona. Dos días, boom, de vuelta. Pero para Bogotá. Así que nos vemos en el próximo video. Amigos míos, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Tres. 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 Tres.